¡Fuera por allá! ¡Fuera por allá! ¡Fuera por allá! Con una bella razón el Chapo se riesgó El proyecto era atractivo y se realizó Al negocio y la belleza como decirles que no Hombre enamorado, inteligente y poderoso Del gobierno se ha burlado como ningún otro Los camachos ya no vienen a sus perros De seguro siguen estudiando su cerebro Hombres como el Chapo no se dan todos los días Sus monedas todos sonarán toda la vida En la MEF el Chapo sigue siendo respetado Dejó buena escuela y se sigue su legado Varios personajes se le están viendo rienturas Veis le ven al Chapito y pagan al facturas Sinaloa, Riva y la Chapita ni se digan El señor se extraña, ¡viva la Chapo manía! Su bella sigue en acción, se ha visto en Culiacán En el rato del señor, los hijos de Guzmán La fleba, la vida remada, andan en bombón Preparados para todos, firmes y al pie del cañón Ten Es latrón Dos 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 Dos